Tauro Tauro, vamos a ver cómo te va a ir este mes de febrero 2022. Tauro me llega al mes de febrero, pues lleno de esperanzas de que el año vaya bien, llegas muy exigente contigo mismo, incluso en tu trabajo vas a querer ser el mejor en todo, porque Tauro está dispuesto a resolver todos sus problemas. Sin embargo, Tauro, pues esto no funciona así. Entre más altas te pongas las metas, más fácil va a ser que termines desilusionado. Yo aquí la mayoría de ustedes, cuando nos ponemos a conversar acerca de esto de que no estoy avanzando, ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes como meta? Y ya cuando se ponen a platicarme que quieren un coche, que quieren una casa, ahí ya se unó la pregunta importante, ¿y cómo vas a llegar a eso? No, pues estoy trabajando, sí, pero ¿cómo vas a llegar a eso? Aquí mis ángeles, este mes es bien importante que ustedes se fijen el cómo. No es solamente qué es lo que quieren yo de los signos de tierra. Rara vez dudo que alcancen sus objetivos porque yo creo que son los más trabajadores del Zodíaco, definitivamente. Pero por ponerte un ejemplo, cuando tú decides ir de vacaciones, no sé, a Cancún, tú no es que salgas de tu casa y pienses Cancún y ya estés hospedado en un hotel ahí tirado en la arena, listo para disfrutar, no, tienes que hacer todo un plan de cómo vas a llegar a Cancún. Si te vas a ir en camión, si te vas a ir en avión, si te vas a ir en tu auto, cómo vas a pagar el viaje y no sé si de repente dices, lo voy a hacer por medio de una agencia de viajes, tú cada mes estás dando un dinerito hasta completar tu viaje y poderte ir de vacaciones. Así son las metas también, Tauro. Vete por metas cortitas, terminas una meta cortita y le pones todas las ganas del mundo a una más grande hasta que llegues a esa que tú estás esperando. De otra manera, te me vas a desilusionar antes de tiempo al ver que no logras alcanzar tus metas por más que trabaje. No es porque no las vayas a alcanzar, con toda seguridad las vas a alcanzar. Pero aquí es bien importante que no te exijas más de lo que puedes dar. Este 2022 ya lo hemos hablado, muchos de nosotros vamos a crecer profesionalmente. Algunos porque tienen negocio, otros porque se deciden a trabajar por su cuenta y otros porque por su manera de ser, por su manera de comportarse, por la manera que tengan de avanzar profesionalmente, van a escalar bastante dentro de sus trabajos. Las amistades, por supuesto, que como ya lo había comentado en el video del 2022, van a tener un papel muy importante este año para todos nosotros. Y muchas de estas amistades nos van a estar proporcionando las oportunidades. Pero el si nos va bien o mal, pues por supuesto que va a depender de que tengamos ganas de trabajar, de que estemos trabajando y de que estemos dispuestos a que nos vaya bien. La mejor manera de que nos vaya bien no solamente es analizar las oportunidades que nos lleguen. También necesitamos saber hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Es decir, el reconocer cuáles son nuestras ventajas y cuáles nuestras desventajas. Así que, mis queridos Tauros, este mes, por favor, váyanse con calma. Van a alcanzar sus metas porque ustedes son imparables, pero necesitan irse paso a paso. Así que nada de ponernos el listol muy alto porque de esa manera no nos vamos a sentir desilusionados. Las estrellas van a estar muy generosas con Tauro este mes de febrero. En cuestión de amores, mis ángeles, no es que vayan a morirse de amor por alguien ni alguien por ustedes. Pero sí es muy probable que este mes de febrero conozcan una persona que me les robe el corazón que tal vez no se acerque ni siquiera un poquito a las expectativas de su persona ideal, pero van a descubrir que aquello de que no hay que juzgar un libro por la portada definitivamente es cierto. Así que si me les hacen alguna invitación a una comidita, un bautizo, alguna cosita, vayan, mis ángeles, porque es muy probable que conozcan a alguien especial. Y bueno, los casados van a estar, fíjense que muy sociables este mes, van a estar muy amables al igual que los solteros, y esto de alguna manera va a suavizar la relación matrimonial. Ya sé que estén bien o mal con su pareja, da igual, ustedes van a estar muy dispuestos a que esas relaciones funcionen, a llevar la fiesta en paz. Y es un mes en el que van a estar muy sensuales, y miren que los Tauro, pues tienen los suyos, son románticos, son muy apasionados, y yo creo que sería el momento ideal de volver a avivar ese fuego de la pasión con sus parejas. Porque Tauro luego se dedica mucho al trabajo y va dejando a la pareja por ahí en segundo plano, porque pues tienen que llevar el alimento a la casa, pagar las facturas, y comienzan a darle un poquito de más importancia al trabajo que al amor. Pero tal vez este mes sea perfecto para recuperar lo perdido. Así que ensaya el te quiero mucho, mi amor, ensaya el, oye, ¿por qué no nos vamos al cine? ¿Por qué no vemos una película? ¿Por qué no nos hacemos una cena romántica en la azotea? Digo, para aquellos que se están cuidando mucho, que no quieren salir, pues mis angelitos, una cena romántica a la luz de las estrellas, ya si en su patio o por qué no, en la azotea, ¿qué más da si la tienen? Se suben su mesita y miren mis ángeles bien románticos ustedes. Y eso no me digan que gastan muchísimo dinero, porque también está la situación económica que no es la mejor. Pero no, se me preocupen mis ángeles que para detalles ustedes son buenísimas. Y este mes de febrero sus parejas van a estar muy dispuestos a seguirlos en las locuras. Hasta después del día 20 es cuando pueden empezar a tener un poquito de tensión dentro de la relación, posiblemente por temas de familia política, de eso también ya habíamos hablado en el horóscopo del 2022. Y aquí mis angelitos, vámonos con calma. Nada de enojarnos demasiado, ni tomarnos las cosas muy a pecho. Si el mes nos pinta bien, pues vamos a tratar de que el mes vaya en armonía y determinarlo lo mejor que se pueda. Así que nada de andar haciendo caso de chismes, ni escuchando personas chismosas, que vayan a llenar de chismes, de intriga la relación. Y la verdad, mis ángeles, pues no vale la pena. Más bien vamos a tratar de llevarnos lo mejor que se pueda con la pareja. Y los problemas, miren, van a tener todo el año, mis ángeles. Así que más abrazos, más besos y menos discusiones. Los solteros también van a tener un excelente mes. Aquí lo único con los solteros es lo que siempre les digo, mis ángeles. Avisen de qué van las relaciones. Si están saliendo porque quieren conocer gente, si están saliendo porque van nada más de una cenita romántica y lo que pase después, hombre, qué bueno. Pero no llevan ninguna intención de nada serio. En el caso de que tengan ustedes las intenciones de algo serio, también hay que decirlo para que no me los hagan perder el tiempo. Tauro va a estar muy solicitado este mes. Van a conocer personas interesantes. Pero lo mejor de esto es que van a estar muy dispuestos a tener una relación con alguien. Bueno, ¿qué quieren? Algunos ya se cansaron de estar solteros. Pero tranquilos, hombre, que la gran mayoría de los Tauros son muy exigentes en cuestión de amores. Y pues así como que casarse y ya tener demasiadas responsabilidades, pues no. Digamos que únicamente es la compañía, el romanticismo. Ya saben, el mantener esa ilusión que hace muy feliz a Tauro. Pero ya para formar familia, pues creo que hace falta mucho más que una cara bonita o pasarla bien un fin de semana. Pero Tauro, si quiere tener compañía este mes, la va a tener. En temas profesionales, aquí como ya lo había comentado al inicio de este video, Tauro va a estar muy puesto en lo que es trabajo. Esto está perfecto. Pero hay que tratar de no meternos demasiada presión solitos, porque lo vamos a pagar con el tema de la salud. El mes de febrero, en lo referente a trabajo, va a ser un muy buen mes. No voy a decir que van a avanzar muchísimo, pero sí se van a relacionar, se van a concretar algunos asuntos que ya traen por ahí arrastrando desde el año pasado. Y lo que sí pueden tener por ahí, a finales de mes, vamos a tener a Mercurio y a Urano, con rumores, con difamaciones, con comentarios desagradables. Aquí, mis ángeles, como siempre les digo, si vemos que empieza un rumor, hay que pararlo antes de que crezca, sobre todo cuando hablamos que son en nuestra oficina, porque vemos más a la gente del trabajo que a la gente de nuestra casa. Cuando nosotros dejamos crecer un problema, al rato, algo que podíamos haber resuelto a la primera, pues ya nos tardamos bastante, si es que no queda por ahí ya la duda, de si el rumor, el chisme o lo que sea que suceda dentro del trabajo, deje la duda en algunas personas y de alguna forma nos mancha nuestra imagen. Y recordemos que a Tauro sí que le interesa lo que piensen de él. Así que, mis ángeles, acuérdense de lo que siempre les digo, el que calla, otorga. Si nosotros nos damos cuenta de que hay algún rumor, algún chisme sobre nuestra persona, hay que pararlo y no esperarnos a que las cosas se nos salgan de control. De la misma manera, los problemas relacionados con el trabajo no hay que dejarlos crecer. De esto va a depender que te vaya muy bien este mes de febrero. Y aquí, por supuesto, que te incluyo el que no te metas en problemas de tus compañeros de trabajo. Acuérdate que en el trabajo no tenemos amigos. Cuando decimos, es amigo de mi trabajo, a lo que nos referimos es que somos amigos por intereses mutuos dentro de nuestra organización. Pero ya una vez fuera de nuestro lugar de trabajo, pues no los volvemos a ver ni volvemos a saber absolutamente nada de ellos. ¿Cuántas personas has conocido a lo largo de tu vida en diferentes trabajos? Y al momento de que los dos cambien de trabajo, no los vuelves a ver. ¿Por qué? Porque son compañeros de trabajo o amigos del trabajo. Personas con las que nos llevamos bien dentro de nuestro trabajo, pero no necesariamente son nuestros amigos. ¿Por qué? Porque esos amigos en especial tienen intereses. Y si les llegaran a preguntar en algún momento, oye, voy a despedir personas, te despido a ti o a fulano de tal, ellos van a decir que lo despidan a él porque de mi trabajo yo saco el dinero para llevar comida a mi casa. Así que no es bueno que nos metamos en problemas por los compañeros de trabajo, Tauro. Te puede caer muy bien una persona, pero no necesariamente vale la pena que mientas por esa persona o te metas en algún problema que ponga en riesgo tu estabilidad laboral, porque esa persona al final del día te va a decir, ¡Ay, caray, cómo lo siento! No pensé que fuera a suceder esto. Pues ni hablar, espero que pronto encuentres un trabajo. Sí, sí, bien malvada la abuela, pero sí, ¿eh? Mucho cuidadito con andar apoyando a amiguitos en el trabajo, con cosas que de antemano tú sepas que te pueden llegar a perjudicar. Por otro lado, en febrero se te pueden presentar algunos inconvenientes con familiares o amigos muy cercanos que sufran de algún tipo de enfermedad y esto pues te va a poner de cabeza no solamente tu trabajo, también tu bolsillo. Hay que estar al pendiente, mis ángeles, a que un problema pequeño no se convierte en algo grande. Muchas veces cuando nos sentimos un poquito mal nos tomamos una pastillita y ya está. Seguimos con un dolorcito o algo, seguimos tomando una pastillita y ya está. Para cuando nos damos cuenta de que aquello es grave y vamos con el doctor, ya el problema creció demasiado. Así es de que por favor este mes si ves que alguien trae gripita, si ves que alguien te dice que le dale la pancita o la cabeza, nada de remedios caseros, hay que ir al médico y asegúrate de que todo esté bien. No es lo mismo gastar en una consulta médica y una receta simple a gastar en una hospitalización. Así que bien atentos este mes y nada de dejar que las cosas crezcan. Ustedes en cuestión de salud no se preocupen, van a andar bastante bien. Simplemente como ya lo hablábamos al principio de este video, no me exageren con el trabajo, mis ángeles. Yo aquí se los digo todo el tiempo a todos los signos, pero algunos, sobre todo los de tierra, no me hacen mucho caso. En la vida, mis ángeles, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. La vida nos ofrece un montón de cosas que están ahí esperando por ti, pero necesitas tener la intención. Una de las cosas importantes que se ofrece la vida y que deberías de tomar en cuanto tengas tiempo es descansar. Este mes Tauro va a estar muy metido en lo que es su trabajo y eso te puede llevar a estar trabajando de más. Y el no escuchar a tu cuerpo te puede llevar a que pagues el precio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te sientas cansado, hay que descansar. Nada de que no, es que tengo mucho trabajo. El trabajo ahí va a seguir, ¿eh? Y en teoría tenemos un horario para cumplir con ese trabajo. Así como también tenemos un horario para salir a comer y otro para descansar. Date tu tiempo, come a tus horas y descansa lo suficiente, Tauro, o me vas a salir el mes enfermo y no hay necesidad. Te recuerdo que cuando tú no escuchas a tu cuerpo porque te está avisando que estás cansado, que tienes que descansar, que tienes que dormir y tú sigues trabajando, el cuerpo siempre va a encontrar la manera, incluyendo hasta un muy buen resfriado para obligarte a meterte en la cama a descansar. Así que date el tiempo para descansar lo suficiente también. En temas de dinero es un buen mes, sin embargo, mis ángeles, ya después del día 15, pueden tener el impulso de hacer inversiones en algunas cositas que tal vez no sean lo que me les están ofreciendo. Todo lo que sean inversiones, este mes lo vamos a estar teniendo que revisar con lupa, mis ángeles, leyendo muy bien las letras chiquitas y viendo sobre todo en quién estamos confiando nuestro dinero. Estamos hablando de que febrero, si bien es cierto que es un buen mes para aquellos que trabajan, porque también hay los Tauros que no trabajan y luego me dicen, ay, abuela, es que dijiste que me iba a ir muy bien en el dinero y no, no me fue bien. Pues no, si no trabajamos difícilmente nos va bien. Pero para aquellos que trabajan, el mes les pinta bien. Sin embargo, mis angelitos, es bien importante cuando yo hablo de las inversiones que no pensemos en que vamos a ir a invertir a la bolsa, no. Cuando nosotros invertimos también lo hacemos en pequeñas compras para nuestra casa. No sé, compramos ropa, un avicuador, una batidora, cosas que necesitamos y que tal vez no son lo que nos están ofreciendo. Pero es importante que este mes, dinero que gastes es dinero que tienes que analizar muy bien en qué lo estás gastando y con quién lo estás gastando. Como te comentaba, es probable que vayas a tener algunos imprevistos por enfermedad. Así es de que es bueno que no me dilapiles el dinero. O sea, de gastando lo que vas ocupando se lo ocupa realmente y si no, tu dinero va a estar mejor guardadito. Entonces, Tauro, a cuidar el dinero y a no confiarte de nadie este mes. Si tienes alguna inversión que hacer, adelante siempre y cuando realmente la necesites y que no vaya a acabar como la mayoría de las cosas, colgada arriba del aparato del ejercicio o guardada en una bolsa porque resulta que ya que tienes aquello que querías o no te gustó tanto, trata de hacer las inversiones únicamente necesarias este mes. A Tauro le fascina la seguridad y cuando hay dinerito en el banco, aunque sea poquito, tú te sientes muy seguro así, que no me gastes el dinero salvo que sea realmente necesario. Con la familia este mes sí es importante que trates de compartir tiempo de calidad. Como siempre les digo, no es que pasemos dos horas tirados en el sofá dormidos, pero eso sí, en familia, porque está toda la familia a nuestro alrededor. No es que lleguemos a nuestra casa todos los días en la noche y nos encerremos en nuestra habitación con nuestra computadora o nos sentemos en la mesa a revisar papeles que trajimos de la oficina. Se trata de interactuar, de que así pasemos 10 minutos con la familia, la familia sepa que estamos ahí para ellos, cómo has estado, oye, mira, te cambiaste el color del pelo, ay, mira, el niño se ve muy bonito, oye, cómo te fue en la escuela. No sé, mis ángeles, hay que platicar con los hermanos, con mamá, con papá, con la familia, en casa, cuando somos casados, es bien importante compartir tiempo de calidad con nuestros hijos y que nuestra pareja se sienta atendida, que se sienta querida, que sienta que todavía hay algo ahí y que si bien es cierto que pasamos la mayor parte del día en la calle porque tenemos que trabajar, pues estamos añorando el llegar a casa para poder abrazar y besar a nuestra pareja. Hay que hacer que se sientan bien, mis ángeles, que se sientan queridos. Tauro es de los signos que son más amorosos, más cariñosos en cuestión de su familia, pero pues digamos que el trabajo le gana al amor con Tauro. Pero este es el mes del amor y la amistad, así es de que hay que estrechar lazos con la familia. Y bueno, si tú eres uno de esos Tauros que no tienes una relación en este momento, este 14 de febrero está prohibido que te quedes solo. Hay que hablarle a algún amigo y si no quieres salir a la calle por miedo al bicho como la abuela, que ya también tenemos que superar eso, ¿eh? Pues miren, mis angelitos, ahorita existe Zoom, existe WhatsApp, muchísimos lugares donde podemos quedar con algún amigo y cenar cada quien en su casa y aventarnos una muy buena charla y pasar en compañía el 14 de febrero. Así que no se vale estar solitos, más vale que busquen con quién salir. El mes de febrero viene muy bien para ustedes, mis ángeles, va a haber oportunidades, va a estar fluyendo el dinero. Pero en realidad creo que ya si no me les va bien es porque ustedes no quieren que les vaya bien. A tomarse las cosas con filosofía, a cuidarse mucho y sobre todo a disfrutar de la vida. Porque a tener la vida está dispuesta a papacharte. Pero bueno, hasta aquí me quedo contigo, Tauro. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya te la sabes, si les gustó el video me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Ahorita ya sé que soy una abuela bien mal quedada. Pero estoy trabajando en algunos proyectitos porque ya a partir de marzo ya vamos a tener horarios y toda la cosa. Ya no les voy a quedar mal. Bendiciones mis ángeles, cuídense mucho y ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.